Acabo de ver en el cine... La teoría del todo. ¿Está bien? Sin más. La película nos narra la historia del eminente profesor Stephen Hawking desde sus años en la Universidad de Cambridge, cuando preparaba su tesis doctoral y cuando conoció a Jane, la que sería su primera mujer. Justo cuando todo va viento en popa, a Stephen le diagnostican la enfermedad de la motoneurona, que degenerará todas sus facultades, excepto las mentales. Así que la mayor parte de la película trata la relación de Stephen y Jane y cómo se enfrentan a la enfermedad. Sí, realmente no le dedican tanto tiempo a la teoría propiamente dicha. Se mencionan un par de escenas y lo explican bastante por encima. Pero en fin, creo que se notaba que la peli iba a tirar por este camino. La enfermedad está muy bien mostrada desde el principio. Ya intuyes que algo malo le está pasando y poco a poco va empeorando sin saber qué es lo que ocurre. Pero lo que me ha sorprendido es el genial sentido del humor con el que Stephen se toma su enfermedad. Es envidiable ver cómo el profesor lleva una enfermedad tan horrible con bastante dignidad y buen humor. Una cosa que me parece cuanto menos curiosa, a riesgo de sonar un poco macabro, es que han hecho esta película con el propio Stephen Hawking vivo. Ya sabes, normalmente sacan este tipo de películas un año después de la muerte del interesado. No es algo que se vea todos los días. Sin embargo, creo que se nota bastante que esta peli la han hecho para que los actores se lleven el Oscar. Eddie Redmayne y Felicity Jones haciendo de Stephen y Jane Hawking. Eddie Redmayne está bastante bien y se parece mucho. El problema que tengo con él es que... pasa la mitad de la película quieto en una silla de ruedas. No pretendo desprestigiar al actor, solo me atrevo a decir que tiene más mérito interpretar a un personaje original y no a alguien al que se puede entrevistar para dar más o menos matices. Aunque lo hace bien, no creo que merezca tantos elogios. Sobre todo habiendo ya otra película sobre el tema. Hace 10 años se hizo un telefilme protagonizado por Benedict Cumberbatch. ¿Es un esfuerzo físico interpretar al profesor Hawking? Pues sí, pero un esfuerzo físico no se puede valorar a la misma altura que la emoción. Por esa regla de tres, todos mis héroes de acción deberían tener el Oscar. En ese sentido, creo que Felicity Jones está mejor. Tiene más libertad para desarrollar a su personaje. Otro defectillo que me sacó un poco es que supuestamente en la película transcurren alrededor de 30 años, pero no se nota un envejecimiento severo por parte de los actores. Los podían haber retocado un poco más. Me gustaría contar más cosas, pero realmente no hay mucho más que contar. Es la película más correcta que he visto en mucho tiempo. Todo está... bien. Los actores, bien. La dirección, bien. La fotografía, bien. La música, bien. Aunque también ganará el Oscar. Quedaos con mis palabras. En definitiva, es una buena peli, pero huele un poco a caza Oscar. Seamos sinceros, el Oscar te lo dan cuando interpretas a alguien que existió o a alguien enfermo. Y aquí pasan las dos cosas. No es nada del otro mundo, pero si te interesa el profesor Hawking, échale un ojo, no te decepcionarás. A la teoría del todo, le pongo un 7 de 10. A la teoría del todo, le pongo un 8 de 10. CC por Antarctica Films Argentina